¿Para qué operador? No, un minuto de su tiempo ¿Quieren mi reloj? Creo que no me está entendiendo Ñero, si usted vende productos de Jet by Life, a mí esa venena no me interesa No se trata de eso ¿Quiere jugar un juego conmigo? ¿Yo que voy a jugar con usted? ¿Alguna vez ha jugado tazos? Yo creo que sí Hagamos una cosa Si usted gana, le doy 100 mil pesos Y si yo gano, usted me da 100 mil pesos a mí ¿Le parece? Espere, ¿cómo así? O sea, si yo volteo el tazo suyo, yo me gano 100 mil pesos Así es ¿Se los doy en efectivo o por neki? Ñero, eso me vuelve como más raro Mire, yo soy un influencio, Ñero Si eso resulta siendo falso, lo rayo por las redes sociales, Ñero Yo tengo seguidores Es más, hagamos una cosa Yo empiezo jugando, ¿listo? No tiene cómo pagarme, ¿cierto? No Puede pagarme con su cuerpo ¿Con mi cuerpo? Par de gays Les contaré 100 mil pesos por cada cachetada ¡Listo, va! Apriendo puertas Dime adiós, güey Van a ver unos juegos ¿Y esto qué? ¿Esta marica ya me quiere meter como en pirámide o qué? ¿Carlos Acevedo? Eh, sí, señor Contraseña ¿Eso, Tilín? Vaya, Tilín ¡Wow, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Súbase ¡Eso llega! Súbase Papito, están como cagados, ¿no? ¿Para dónde vamos? Vamos para Talaña, Ñero Porque allá viene mi abuelo Marica Comenó como huevo Juegos del calamar 2 Ah, mire que me vine a encontrar aquí Yo le grababa Le editaba No me mencionaban las historias Me las va a pagar acá No te conozco Me las va a pagar acá Nunca te he visto ¿Qué me las paga? Editan mejor las paga Más bien solucionemos acá porque estamos nosotros No te metas, yo puedo sola Ey, mamita, yo a usted la conozco Yo a ti te pagué una historia Y jamás me hizo la historia No sé quién eres Carlos Acevedo ¿Ah? El que le hacía una mamá a la mamá Y que le tiene la chola Ah, no Quisiera darles una calidad bienvenida Pero no tenemos tiempo para eso Están aquí para participar en unos juegos Que les darán jugosos premios Para sus asquerosas vidas ¿Y por qué andamos vestidos así? Sí, porque estamos vestidos así Si yo tengo mi propia marca de ropa Publicidad no paga Venga, ¿y yo por qué estoy así? Si yo caería al verde ¿El qué? El verde ¡A ver si me lo muerde! Mucha loca Silencio, los quiebro Jugador número 456, Carlos Acevedo Le robaron el canal de YouTube y le quitaron la monetización de Facebook Actualmente tiene una deuda de mil millones de pesos Fracasado Jugador 218, Mau Acevedo Fracasó porque vendió el canal que le robó a su primo y no se lo pagaron Actualmente tiene una deuda de 100 millones de pesos Que piró Jugador 199, Cam Sin apellido porque no tiene padres Fracasó porque su novio no lo dejaba trabajar y era muy celosa Actualmente tiene una deuda de 5 mil pesos Lo que gastó para echarle gasolina a la moto de la novia Jugadora 212, Charis Logato Vino solo para asegurarse que su novio no mirara otros culos Shhh, que tóxica Jugadora, este... ¿Usted quién es? ¡Ay ya! Comienza en ese juego ya, mira que ahorita tengo que arreglarme las uñas No, ¿y ahora qué vamos a hacer acá? ¿Usted dónde es? De la novia Usted es de su novia Eh pucha, ¿dónde es usted? Yo soy de Belén O pregúntela a 101 que me conoce Sí ¿De Belén? De Belén, 100% ¿Y usted de dónde viene? Nidia ¿Nidia? ¿Y usted de qué? ¿De dónde es? Usted cuidadito, le ponen a mirar alguna vieja acá Venga, venga, pero ejen a hablar a la muchacha que está de rato que habla y no la van a hablar Déjenla en hablar ¿Usted dónde es? ¡Ay! ¡Mira qué es eso! Es hora de comenzar el juego Ey, mariqués, ¿en serio? Entonces, ¿qué chamo vamos a apostar, vale? Vente, barra, ¿qué? Va para ti, coño Eso va, cara, verga Vamos Vale No jodas, maricón de mierda Cerda, Diosito, a llueve No, no creo Míralo, míralo dónde está No, Niero, yo también tengo mis culebras Uy, zona, ¿qué? ¿Es lo que toca aquí hacer? Solo no te muevas Ay, me pica el culo ¡No jodas, maricón de mierda! Jugaremos, muévete, luz verde Jugaremos, muévete, luz verde El agua, el agua, el agua Ayúna, mamón Que en 15 minutos comienzan los juegos Por eso ellos no pueden hablar, esa es la regla.